miren lo que les tengo el día de hoy un hall de culta compras desesperadas de cuarentena de encierro así es que váyanse por su cafecito un té un snack porque esto va para largo hi how are you welcome back to my channel hola mis chicas hermosas como están bienvenidos una vez más a su canal de rostar beauty para los que son nuevos en el canal y no me conocen mi nombre es rosa y te invito a ti te quedes hasta el final del vídeo y si te interesa te suscribas para que no te pierdas ningún videíto de los que voy a estar subiendo así es que sin más preámbulo comenzamos qué les tengo el día de hoy un hall de culta beauty si así es amigos puras compras online ahora que estuve encerrada por porque me me tocó ser una más creo que me excedí un poquito haciendo compras pero es que se me atravesaron los 21 días de ventas de ultra entonces había varios productos que me interesaban conocerlos probarlos y otros que simplemente los quise comprar nuevamente así es que vamos a estar empezando con la primer bolsita la primerita bolsa la verdad ya no recuerdo el orden en que me llegaron ni cómo me llegaron así es que vamos a estar checando déjenle abro mi así es que veamos lo que es esta bolsita papelito y este viene siendo de urban decay o matificante y polvo a prueba de de agua y vean qué lindo qué mono muy bonito está muy bonito el empaque y vean no trae no trae este como se dice almohadita pero en fin así es que este lo vamos a estar probando después con un hermoso lindo precioso maquillaje todas estas compras que yo hice son son este ofertas del 50% en la tienda de ultra entonces me tocó que estas ventas de los 21 días no estoy segura si son dos o tres veces por año pero si no me sigues en instagram te aconsejo que me sigas porque ahí cada vez que ponen estas ofertas de 21 días se los dejo saber por instagram y de sander riley este es un paquetito que tengo bueno esta marca esta marca en especial sander riley tengo muchísimo tiempo que la quiero probar ok como notarán pues tengo demasiadas imperfecciones entonces es esto supuestamente este esta cosita es para exfoliar del rostro para exfoliar del rostro y quitarte pues la piel la piel muerta o sea imperfecciones y yo tengo bastante tengo bastantes así es que me interesó este producto después lo voy a estar poniendo a prueba ahorita lo que estoy poniendo a prueba es la nueva línea de de l'oreal para que estén al pendientes de ese directo en esta otra bolsita tenemos la marca la lan con feel good diciendo crema hidratante bloqueador como también un maquillaje ligero para esas personas que tienen la piel perfecta yo pienso que esto está muy bien nosotros que tenemos demasiadas manchitas e imperfecciones pues no no las va a cubrir no las va a cubrir de una belleza claro pero a mí me gusta para esos días que quiero andar prácticamente con mi propia piel o sea así como me ven no siempre trato de ocultar mis imperfecciones pues ya estamos así ya estamos así y que se le va a hacer verdad esta otra no estaba en las ventas las ventas de 21 días pero fue una promoción una súper promoción de esta de esta marca nos estaban regalando este otro estaban regalando este broche citó así es dejen los saco para ponerme se ve bonita verdad que sí sí ahí está me parece una compra buenísima además de que aún no estreno la t3 la pinza que compré para el pelo fíjense nomás yo soy malísima malísima para peinar me entonces dije pues vamos a comprar estos y para estar haciéndoles un vídeo aprendiendo a peinar nos porque pues yo tengo el cabello largo y precisamente lo tengo largo porque no me sé peinar aquí ya les estoy revelando mis secretos pero es que la verdad no me sé peinar es que veamos la siguiente bolsita que es lo que tengo aquí a ver veamos el fix blocks de max es uno por cada niña y yo pues ahí están tres los fix plus de max y en la compra de los fix plus me dieron estos labiales o vean este es el tamaño normal y vean qué hermoso color vean que chulo que chulo vean yo la verdad y si está bello pongámoslo pongámoslo encima del que ya tenga que importa guau y qué hermoso y qué bello vean un cremosito y me da el sabor como como si tuviera cocoa pues está muy hermoso ese ya ya lo usamos pues bueno este otro mini bullet vean el mini bullet este si está chiquitito comparémoslo con el otro vean si mini bullet pues bueno y este es un hermoso también vean nada más lo estrenamos no lo estrenamos lo estrenamos no lo estrenamos pues de hagámosle swatch vean qué lindo qué hermoso ya no chiflo está chulo verdad está chulo de hermoso de precioso pues lindo así que tenemos aquí me compré este de la marca de jeffree star dicen que no está bueno verdad dijo mi hija mami porque lo vas a comprar si todo mundo dice que no está bueno ay pues no me sale bien ay qué rico huele a fresita pero como que no me sale bien miren ustedes qué opinan así será ay qué rico huele huele como a fresita vamos a secar no me gusta si me gusta como huele vemos por aquí veamos veo esto y me da no sé qué por qué porque yo quería el suero pero pues no lo pude comprar no lo pude comprar el suero estaba a mitad de precio y me dije bueno aunque sea me voy a comprar el tónico vean no sé no sé si recuerden una vez en la cajita de desafora cuando me llegaba la suscripción porque ya se canceló bueno después platicamos de eso en la cajita de desafora me llegó y me puse en unas alergias que me salen entonces la cremita de esta línea me las calmo muy bien y pues precisamente por eso quería comprarme el suerito pero no se pudo y ahora aquí la marca de stee laura este realmente es buenísimo este ya se me había acabado estaba esperando las ventas de fin de año porque también te pone muy buenas ofertas pues este realmente es buenísimo así es que lo encargue otra vez o sea yo soy fanática de stee laura a los que no saben y me están conociendo y si alguien por ahí tiene relaciones con stee laura díganle que yo soy amante de ellos siguiente que tenemos por aquí está bien vean una caja para sólo esta cajita esta viene siendo una cremita reparadora para estas situaciones de aquí que tengo en mi piel no sé si lo alcanzan a notar es buenísima es buenísima ya se me acabó también de estas cuando me mandaban las muestritas de sefora me encantaron me encantaron realmente la marca first aid es buenísima para la piel y esta viene siendo una mascarilla para dormir o sea masajeas tu rostro te la pones y amaneces esplendor a mi súper amiga la piel y la piel y la piel y el chico en el que ya me corrigieron que no sé si el que este viene siendo un juego de la vi al mes labiales con gloss también saquemos la de una vez 8 morochos porque les vamos a estar haciendo súper suave como me gusta como huelen los labiales de la calle y vean vean ese rojo es rojo y llante a ver pongan vámonos el otro veamos este que huele ay este me encanta bueno vuelen igual pero este color vean ay que lindo que hermoso que precioso eche el hojazo vean que hermoso de verdad de verdad que está lindo y de ahí vamos al otro porque el otro es los veamos este es un no creo que ya lo tengo ahí no lo sé ay que rico huelen a natilla a natilla de esas que venden ahí en méxico vean vean el siguiente de verdad que están bellos y este viene siendo un lip gloss se vio medio raro un lip gloss veámoslo ay está vean vean que tiesa que tiesísima está la brochita vean vean se dan cuenta oh my gosh está súper tieso está pegada a ver veamos ahora si ya se mueve está súper tiesa pero vean que bonito ese es un gloss un gloss con brillo y vean que linda bueno la cámara creo que no le está haciendo el favor a ver a ver por favor brilla vean ahí sí si ven ven qué bonito qué bonita perla reflectiva tiene wow pues una belleza belleza pongámoslo así después lo lo acomodamos es de mrs kaylee también digo kylie que tenemos aquí no me podía faltar esto de lancome perfumito idol vean qué cosa tan delgadita bueno no tiene aún no sale aroma veamos pongámoslo qué rico qué rico fui y lo vi a la tienda y dije antes de comprarlo lo puse y me lo puse y dije vamos a probarlo antes de comprarlo porque soy muy muy escandalosa para los perfúmenes sí soy súper escandalosa para los perfúmenes entonces dije primero me lo pongo y a ver ya con mi sudor mi hormona a ver qué me parece y realmente me gusta este aroma viene siendo así como cuando uno entra a una tienda de telas así me desimpresión pero dulcito dijo la rosy pero dulcito entonces como me estaban regalando la muestrita o el mini del mismo y como ahorita empecé una colección de minis dije pues que me lo regalen y no me acuerdo si la voluble de mí lo compré únicamente por el mini no recuerdo la verdad no recuerdo pero pues aquí está el mini que me regalaron por comprar ese otro y el nuevo la verdad no sé si sea nuevo pero este de mark jacob vean sí y vamos a ponernos también déjenme ver dónde está el puntito aquí veamos ay qué delicia como todos los perfumes de marca de de mark jacob son una maravilla huelen delicioso que no miren mi codo prieto ni mi gelatina de mi brazo no es mi culpa que que cob y se hubiera estado comiendo mis proteínas del cuerpo y que me hayan dejado peor de aguadísima esta casa está abierta porque como encargué algo junto con mi hija y ella ya lo necesitaba entonces dije ok vamos a abrirla lo sacó llevo sus cosas que ella había que ella había ordenado y lo demás se queda como estaba esta cosita no sé si alguien la miraría en la página de hulta no recuerdo si se las compartí o no en instagram si no se las compartí sorrido que hay amigos de instagram pero vean el precio 58 dólares y creo está no estoy segura si la agarré por la módica cantidad de 7 dólares o algo así o algo así y la verdad las brochas de edcos merec son unas magníficas brochas hay nos damos la bolsita vean vean que miren y aquí me está dando todo un cupón citó del 15 por ciento de descuento déjense los acercó para si a ustedes les interesa pues se suscriban porque dice que te suscribas para obtener un 15 por ciento así es que por si les interesa la bolsita vean qué linda que mona déjenme decirles que ya nada más que llegue a mis 100 suscriptores voy a estar haciendo unos give away y estas bolsitas me van a servir bastante vean qué bonita pulser y también vean los dijes qué bonitos y a mí tanto que me gustan bien acá tengo una pongámonos no la también hay que lindas a ver voltea te por favor voltea te voltea te así así van así son bueno si no son así así ya me la dejé yo y veamos esta brochita que no no se quiere salir por qué verdad que la tenía agarradísima vean vean qué bonita de la marca et cosmetics vean qué preciosa y vean pues realmente a mí esto me encanta son son brochitas sintéticas pero son una sedita al tacto que guau está bella está magnífica o sea para que una maravilla pongámosla dentro de la bolsita para que no se nos vaya a maltratar que pongase allí ok rock y otra de los productos vean cómo me llegó si ustedes no siguen a jasmani pues sigan lo que están esperando así dice él pero no me dan ganas ni de abril o se me hace que mejor así lo voy a dejar y lo voy a llevar a la tienda lo voy a llevar a la tienda para que me lo reemplacen pero este otro producto que dice jasmani y muchas chicas y los reviews que estuve ahí viendo que es magnífico para irte quitando toda esta piel muerta manchada miren yo tengo mis granitos del acné ok y tengo demasiada textura imperfección entonces supuestamente esto te ayuda a reducir la textura así es que va a ser otro producto que voy a estar poniendo a prueba así es que no se pierdan ese vídeo y no se lo pierdan esta es una bolsita de regalo esta otra cosa matenme porque me muero no me juzguen no me juzguen o sea cuando tenemos debilidad a algo tenemos debilidad y yo está pues este es un poncho pero déjenme ver que me mandaron aquí ya me había asustado ya me había asustado porque en la página de morphe sí sí en la página de morphe tenían en venta sólo sólo está como les como les llaman como les llaman esta dije poncho pero no es poncho esta ombliguera no está ya se me olvidó pero esta bolsita de cinto ok por aquí les estaré dejando el nombre pero morphe tenía sólo está en venta creo que en 10 dólares o algo así si puedo recuperar el precio de esto se los estaré poniendo si no página de ulta incluía brochas en morphe no incluía brochas y ahorita por un momento me queda así como que no traí las brochas yo como que recuerdo que si traía por eso digo no me juzguen porque tengo brochitis adictis soy adicta a las brochas no sé por qué pero soy adicta y vean estas realmente se me hicieron hermosas una vez saquemos los de la bolsita de una vez de una vez de una vez salgas en niña esa no quiere saber vean qué bonitas o sea son igual brochitas sintéticas hay miren esta vean esta es este silicón sea como para qué la podemos utilizar para poner a cómo se llama a esa sombra esas sombras que se ponen con el dedo o para poner el líder pues le estaremos probando a ver en qué nos funcionan vea esta otra pues me gusta para estar difuminando y vean esta que rica que rica que hermosa pues vean pues esas son mis mis brochitas cuando se me está quedando una más pues están maravillosamente becha esta otra que viene siendo esta a beauty fans yo como muchos ya saben antes de que les enseño se vean súper vale 40 dólares y creo que estaba por 20 dólares si por 20 dólares y un cuponcito de 5 dólares todavía no vence porque a veces me fijo que estas cosas que ponen en oferta pues ya vencieron sus sus cupones así es que veamos realmente yo soy amante de las muestras de lujo y estas son muestras de lujo si algunas son trabajos 6 o sea tamañito para el viaje vean al este déjenme les digo una cosa el bloqueador solar de lancome es una maravilla para las personas que somos de piel mixtas o grasosas porque porque se absorbe a tu piel rápidamente no te deja ninguna sensación grasosa además se lleva muy bien con todos los tipos de maquillaje así se llama maquillaje de agua maquillaje de aceite de crema polvo barra etc este bloqueador podría decirlo yo que es universal es una maravilla voz y es una marca que a mí realmente pues no no me gusta tanto que digamos pero bien en el paquete así es que pues pues muchísimas gracias verdad voz ya esta viene siendo una crema humectante ok y veamos veamos como estas dos ya guau esta es una crema pues pienso así como está la consistencia vean como que le citó en la la compañía de fuller no sé si por ahí alguien la conozca pero hace muchos años yo vendía fuller y la compañía de fuller vende aún así de gel citó que a mí me encantaba guau vean vean que que ligerita y que suave el tacto pues no soy fanática de bocia pero esta realmente me gusta la sensación que deja guau si me gusta y se absorbe rápidamente y no no tiene aroma no tiene aroma pero se siente la piel riquísima vean vean cómo se absorbió guau la voy a estar probando y si me gusta pues la estaré comprando en tamaño normal me pongo eso por allá siguiente producto vean papelito rosa que hermoso la siguiente que viene siendo de que marca el order derma derma to lógica vean ese es uno derma to lógica 2 este es un polvito un polvo sellador y de la force y viene siendo una crema humectante que primer es en será también primer será una crema primer humectante con coco dice que también es apta para las pieles sensibles si es que pues estaremos probando a ver ponte por aquí así es que veamos a ver esta qué tal está un piquín aquí así vamos porque dice que para primer ice en por el promocion hay no puedo pronunciar esto pero vean aquí aquí dice si le alcanzan a ver aquí ok primero eso dice pues huele medio raro huele medio raro pero vean vean qué rápido se absorbe y pues realmente no sé si pueda servir como primer realmente no sé pero se siente maravillosa al tacto este viene siendo un como un dice de le micro folia o sea viene siendo como un exfoliante pero a base de arroz para utilizarlo diariamente pues si eres piel sensible como la mía no creo que te sirva diariamente de la marca mamón de mamón de así dice ahí viene siendo un tóner de agua de rosas esta use y beauty green apple full exfoliante más que esta viene siendo una máscara exfoliante para el rostro de la marca usey beauty pues yo ya había utilizado una mascarilla de esa marca y realmente me gustó así que dije pues creo que este este paquetito de favoritos de gusta creo que creo que me llama la atención esta agüita bueno no agüita este es un champú para el rostro este es un jabón si este es una maravilla como no se puedan imaginar aparte de que te limpia el rostro a profundidad te deja una sensación tan sedosa que me ha chirre que te contra encanta sientes la piel tan rica tan dócil tan sedosa que realmente vale la pena este este yo ya lo tengo en tamaño más grande y es una maravilla maravilla marcatula hay yo no sé ni qué pensar de la marcatula los que ya me siguen saben que en la cajita de poxychart nos llegó esta marca hay es medio líquido o necesita agitarse hay no sé pero está corriendo vean 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 cómo está corriendo hay es aceitoso que eres o ok es un exfoliante con razón hay pero este huele rico este huele rico está aceitosito y es un exfoliante pues lo estaremos probando el otro producto que me llegó en la cajita box y chan pues en la box y chan realmente no me gustó lo estaremos probando y se los estaré dejando saber qué tal funciona la bolsita o sea muy para que fuera grande verdad que sí sí muy de playa una bolsita muy playera playera de playa ok y hoy mis explicaciones es 6 9 si 9 9 productos más el descuento de 5 dólares de ultra pienso que es súper 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 bien y otros estos son otras muestritas unos regalitos que me dieron al comprar skin care saben que esto esto nos vamos a dejar así creo que son varios varios bloqueadores solares si esto nos vamos a dejar pendientes y porque les tengo en camino un vídeo de bloqueadores solares así es que lo vamos a estar dejando por ahí interesó de esta cajita fue este de pericom md viene siendo un concealer lo que me interesó de este corrector es que tiene bloqueador solar entonces directamente a donde tengo la manchita y no sólo y no sólo tiene bloqueador solar sino que tiene estos ingredientes que te ayudan a reparar la piel a retrasar el envejecimiento es que pues me interesó más que nada por eso porque tiene bloqueador solar y pues para mis manchitas pienso que esto es algo muy favorecedor para mi rostro para mi rostro esta brochita de ese essence me pareció muy bonita muy mona vean 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 qué bonita si pues realmente pues ese es yo no las había probado no tengo ni una creo de essence así es que me dije pues cómpratela vamos a utilizarla y vamos a conocerles vean vean la consistencia o sea realmente se ve muy muy sedocita muy flexible entonces pues pienso que es una archi requete contra magnífica compra compra con comparemos la con la morphe o sea vean si bueno esta creo que está todavía más más sedocita o creo que por ahí a ver vean no verdad esta se ve más más sedocita esta vean vean si vean si esta se siente más firme bueno aunque claro verdad cada brocha está hecha para diferentes propósitos ya el uso tú sabrás otra cosa de las que tengo son los blues somos tres que nos ponemos pestaña postiza en esta casa entonces pues una maravilla este club hipoalergénico bien para las que no lo conocen si es hipoalergénico y dice que contiene aloe vera si es que esta es una compra maravillosa maravillosa para mí porque yo sufro de alergias sufro de alergias y en la compra de el concealer vean me regalaron esta crema plasma esta es una col plasma para el rostro pues se dicen maravillas de esta si se dice maravilla pues dice que contiene plasma de donde será plasma de algún animal de algún cadáver de personas quien sabe pero dice que contiene plasma así es que sabrá dios qué clase de paz plasma me estaré poniendo en el rostro pero vamos a ver vamos a ver qué tal funciona corríjanme con un comentario corríjanme con un comentario está bien la enorme caja para un una sola cosita y qué es lo que tenemos aquí es más por el gol mate el labial de smashbox vea qué hermoso a cuál se parece a cuál se parece pongámosla acá después de no a ninguno no podría decirse no vean verdad que no podría decirse que se parece a este pero no no se parece bien déjenme les digo que yo no soy fanática a comprar lápiz labiales y yo no sé por qué compro y junto ay dios mío ay dios mío veamos que tenemos aquí 10 por ciento no me lo van a creer pero vean lo único que trae esta caja que le pasó un tarde con razón yo vi que una casa me había llegado y me quedé así como porque me llegó esta caja algo encargue no recuerdo pues miren me mandó un un tenkyo de 10 dólares en la compra de 40 dólares en que una muestrita de dior pero porque alguien más a alguien más les llegó así una cajita de de ver qué dice aquí pienso que el cupón era por las ventas del 21 día sí y pues como nunca lo abrí pues se venció y como de regalo me mandaron este de dior qué rico huele pues gracias sulta por el bonito regalo que que me mandaron una caja o sea nada más para un cupón y una muestrita de perfumito sea sólo para estas dos cosas te pasaste sueltas me lo hubieras mandado en un envelope verdad que si no un envelope para que tremenda caja con razón se me hacía como que no pesaba y dije pues que ordené que pude ordenar que no pese que pude ordenar no no tenía ni idea esta otra ay dios mío no me juzguen ya sé que ya tengo brochas de jeffree star ya lo sé ya lo sé pero es que mi hija la que les digo que es un artista en el maquillaje la otra vez que estaba en allí indagando mis cosas me dijo mami no tienes una brochita difuminadora que me prestes es que necesito una si ya si ya sal y pues no sé si tú tengas una que me prestes le dije sí ahí tengo y me dice mami dice préstame esta y préstame esta y préstame esta y préstame esta y eran precisamente estas brochas de jeffree star no las no las voy a sacar porque estas van a ser un regalo para precisamente para ella así es que justificada la compra de brochas justificada la compra de brochas ok así es que estas van a ser precisamente para ella ya no son para mí son para ella justificada la compra de las brochas así es que de jeffree star una maravilla todavía estas brochas están a mitad de precio en la página de ulta si las quieren agarrar o si quieren esperar el cupón del 20% de descuento incluyendo clearance yo les dejo saber en instagram ok así es que eso es todo solo las brochitas y última 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 cajota la última cajota va a ser de no me acuerdo que es lo que tengo aquí este es un regalo ok este es un regalo que me dio la ulta por comprar donde regalo vean es una bolsa para la espalda vean pues si me gusta para poner mis mis cuadernos de ahora que voy a la escuela está muy amplia veamos está bonita está bonita está bonita vean que creen que si quepan mis cuadernos probablemente si verdad probablemente si pues está bonita es una plastipiel vean vean la por adentro es una plastipiel y pues para ser gratis pues gracias so much más que está magnífica la mochila porque me la dieron de regalo porque me compre yo no sé por qué había dormido si de todas maneras al evit�ATO WEB 선� przykład sonidos especiales efectos especiales no se lo siento no se A ver si siento que me alias ay perdón FR Pero me compre este perfume de Ariana Grande porque me lo compre es porque soy un loco Ok, ok, Ariana Grande, vean, desde su empaque, vean qué hermosa la Ariana Grande, no solo ella, sino el empaque, vean, de atrás tiene esta así, abultadito, Ariana, sí, vean, ay, no, me encanta la cajita, se me hace que voy a poner el perfumito arriba, pero vean, el perfumito, sí, ay, no quiero que se me maltrate la cajita, vean qué bonita nubecita. Cuando vi que lo tenían en promoción, me dije, vamos a ver qué perfume es, ay, vean qué linda, esto viene siendo una base, o sea, es una nubecita, es de silicona, vean, está suavecito, creo que me gusta para otra cosa y no precisamente para el perfumito de la Ariana, vean, qué lindo, qué lindo, qué hermoso, me gustó como adorno, déjenme les muestro, vean qué lindo, verdad que así se va a ver hermoso en mi tocador, vean, vean qué hermoso, es una maravilla, pues me dije, vamos a ver a qué huele la Ariana Grande, y si me gusta, lo compro, ¿dónde me lo pongo aquí? Y dije, si me gusta, lo compro, y si no, lo dejamos pasar, nada se pierde, ay, pero qué rico huele, ay, este, este perfume huele a Cotton Candy, Cotton Candy, Cotton Candy, Cotton Candy, Cotton Candy, ah, ¿cómo se llama? Ay, la pochina flora, ¿cómo se llama? Ah, algodón de azúcar, sí, ay, qué rico, huele a algodón de azúcar, por eso, por eso me lo compré, dije, quiero oler a algodón de azúcar y que me diga mi amor de mocho, mmm, qué rico huele, hasta ahí, mis productos del haul de 21 días de Ulta y extras, amigos, pues ya saben, si llegaron hasta aquí, hasta el final de este video, no olviden suscribirse, apretarle a la campanita de notificaciones para que YouTube les deje saber cada que está servidora de ustedes, les pongo, no olviden dejarme su like, les gustó el videíto, un comentario sobre qué les pareció estos productos, qué han probado, y no olviden compartir el videíto para que más personas se enteren, tal vez alguien más se pueda interesar en conocer estos productos, actitud ante la vida, échenle ganas, no se dejen, recuerden, yo soy quien soy porque, yo quiero ser, te reto a ti, a ser quien tú, si tú quieras ser, solo tú, así es que amigos, échenle muchísimas ganas, hasta la próxima, besitos con sabor a sandía, cuídenseme mucho, y no se vayan tan lejos, que por aquí voy a estarle subiendo videítos, lo más pronto que me sea posible, así es que, bye bye, cuídense.